Ahogada, ahogada, Hamlet. Una infortunada más, cansada ya de respirar, temeraria y impaciente que se fue a la muerte. Tomarla con ternura, levantarla con cuidado, tan frágil, tan joven, tan bonita. Mirar su vestido, pegado al cuerpo como un sudario, mientras el agua gotea sin cesar de sus ropas. Levantarla enseguida, con amor, sin repugnancia. No la consideréis despectivamente. Pensad con dolor en ella, dulce y humanamente. No en sus máculas. Todo cuanto queda de ella es ya pura mujer. No escudriñéis muy hondo su rebelión irreflexiva y culpable. Más allá del sonor, la muerte ha dejado en ella solo lo hermoso. A pesar de sus errores, está la raza de Eva. Limpiad el cieno viscoso que mancha sus labios. Recoged sus cabellos gruesos y rizados. Sus hermosos cabellos castaños. Mientras os preguntáis perplejos dónde estaría su hogar. ¿Quién sería su padre? ¿Quién su madre? ¿Tendría una hermana? ¿Tendría un hermano? ¿O habría alguno todavía más querido? ¿Alguien más cercano que todos los demás? Ay, qué extrañas la caridad cristiana en este mundo. En una ciudad rebosante de gentes. Ni un lugar que llamar propio. Hermanas. Hermanos. Padre. Madre. Que he cambiado sus sentimientos hacia todos. El amor. Toscamente derribado ante sus ojos. Y hasta la providencia de Dios. Ausente ya y ajena. A la luz de los faroles que ahí parpadean en lo hondo del río. Con tantas ventanas iluminadas. Desde el despán hasta el sótano. Solo ella. Trémula y confuso en medio de la noche. Carecía de albergue. El tórrido viento de marzo. La hacía estremecer. Y tiritar. No. No era el gran arco oscuro del puente. Ni el tenebroso río que corría debajo. Enloquecida por la historia de la vida. Jubilosa ante el misterio de la muerte. Pronto a lanzarse en ella. A cualquier parte. A cualquier sitio fuera del mundo. Se arrojó temerariamente. ¿Qué importaba que el agua estuviese tan fría? Piensa en esa agua, hombre disoluto. Imagínala. Imagínala. Sumérgete en ella. Lávate en ella. Bébela. Si es que puedes. Tomarla con ternura. Levantarla con cuidado. Tan frágil. Tan joven. Tan bonita. Antes de que sus helados miembros se pongan demasiado rígidos. Dulcemente. Bondadosamente. Ponerlos con decoro y cerrar esos ojos abiertos que observan tan fijos. Que miran tan terrible a través del égamo impuro. Al igual que cuando miraban con la última vista inexorable de la desesperación. Fija en el futuro. Muerte sombría. Ahí empujada por la glacial y tenaz indiferencia humana. Por la frenética demencia de los hombres. Cruzad modestamente sus manos sobre su seno. Como si orasen en silencio. Reconoced sus flaquezas. Su mal conducta. Y dejad humildemente sus pecados a su salvador. Su mal conducta. Su mal conducta. Ojalá El puente de los suspiros The Bridge of Sight Un poema romántico del escritor inglés Thomas Hood, 1799-1845, publicado en 1844. El poema de los suspiros, uno de los poemas destacado de Thomas Hood, relata la dramática historia de una mujer joven y sin hogar que resuelve suicidarse arrojándose desde el puente de Waterloo, en Londres. Hasta la publicación del puente de los suspiros, Thomas Hood era considerado un poeta satírico, un raro especimen de la poesía del romanticismo. Sin embargo, ya en el ocaso de su vida, esa visión humorística del mundo se transformó en una sombría y desencantada mirada de las desigualdades de Londres, tal como puede apreciarse en poemas notablemente críticos como la canción de la camisa, The Sun on the Shirt, la canción del trabajador, The Sun on the Lavender, especialmente en el puente de los suspiros. Y espero que les haya gustado el puente de los suspiros y una breve descripción de lo que es The Bridge of Sight de Thomas Hood. Quiero agradecer al blog El Espejo Gótico por permitirme leer este poema y permitirme tener acceso a mucho de su contenido para poderlo leer en este pequeño podcast en Narraciones de un Burro. Quiero agradecer infinitamente a su administrador que muy amablemente contestó mi correo electrónico dándome permiso para poder tener acceso ilimitado a su blog ya que tiene una labor estupenda al traducir todos estos poemas y darles una descripción ya que eso no es tarea sencilla. Así es que desde aquí desde Narraciones de un Burro le damos las gracias a elespejogótico blogspot.com abajo en la descripción podrán ver el enlace directo hacia este blog por si desean darse una vueltecita así es de que nada chicos y chicas nos escuchamos en el próximo capítulo de Narraciones de un Burro recuerden soy Walter Saravia les mando un fuerte abrazo hasta luego a cadena perpetua me amarro a tu cuerpo voy cumpliendo condena de este tormento tú me vas dando cuerda yo me ahorco en silencio pero estar sin taliento eso no puedo no sé cómo decirte voy muriendo por dentro no sé cómo explicarte si ha de un siglo un momento cuando no estás conmigo es como un triste lienzo que acabo pintando en blanco y negro de todas las verdades yo me quedo con tu cuerpo que abrazas al mío pidiendo ser su dueño de todas las mentiras concédeme un deseo que si es que hay otra vida la quiero con tus besos a cadena perpetua perdí y no encuentro el mar de tus ojos que tanto me dieron hay cosas que se sienten que se llevan tan adentro eres tú la vacuna a tanto sentimiento de todas las verdades yo me quedo con tu cuerpo que abrazas al mío pidiendo ser su dueño de todas las mentiras concédeme un deseo que si es que hay otra vida la quiero con tus besos un deseo 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 Gracias.